Música Bien, Gianluca, felicitaciones, tremenda carrera amigo Bueno, muchas gracias, la verdad que fue una linda carrera, muy movida Bueno, el turismo promocional da este tipo de carreras, viste Todo va muy parejo y bueno, el mínimo error ahí permite sobrepaso, igual que la chupada Así que bueno, pudimos aprovechar algunos errores de los demás Y bueno, por suerte quedamos segundos ¿No tenías para ir a atacarlo a Danilo? No, 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 la verdad que el auto mío transitaba muy bien la 1 y la 2 Y en lo lento iba muy mal Así que lo único que pedía era tratar de seguirlo para poder estar en la chupada Que no me alcanzara en Cirilo Federico y no me pudiera pasar Así que, pero bueno, por suerte en la 1 y la 2 nos defendíamos bien hasta la 3 Y eso nos permitió estar ahí, pero a Danilo no, no lo alcanzaba Inyección de ánimo total este podio, gringo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí Estuvimos trabajando todo este año con Coti Baroni Con la familia San Grandi Y ahora, bueno, esta carrera estoy con Gustavo Lauría en el equipo Lo estamos haciendo un poco a pulmón Y bueno, dejame agradecerle mucho a Willy, a Tano, a Gustavo Que se baja del auto y se pone a carburar el mío Este, bueno, a toda la gente del equipo, de la familia Lauría Que nos dan una mano, Fabio Ahumada Y bueno, a Jorge Oliverio que nos dan los impulsores Gracias, gringo, y una demás felicitaciones No, gracias a ustedes